Nacemos con la necesidad de explorar las alternativas que nos permiten una mejor convivencia en entornos saludables en el que podemos encontrar no solamente rasgos de solidaridad, hermandad, empatía y comprensión sino también la fuerte determinación a llevarlas a la práctica con respeto con el pleno conocimiento de que el sentido de justicia social tiene que ver con la puesta en práctica de aquello que nos hace tener en conjunto una mejor calidad de vida y que no es meramente un concepto imaginativo. Nuestra cotidianidad marca la pauta de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser, ya que el ser y el hacer se funden para gestionar nuestras necesidades emocionales, físicas y existenciales. Puede que al principio pensar siquiera en dar este primer paso haya sido algo poco probable, pero el primer paso del hombre en la luna marcó una gran diferencia en nuestra forma de pensar y concebirnos en un sistema que va más allá de este mundo. Consideramos que esta muestra no tiene pretensiones ostentosas, pero sí la verdadera intención de invitarles a darnos la oportunidad de vivenciar la que podría ser una gran experiencia para nuestras vidas. En esta serie de documentales que desarrollaremos ampliamente para ustedes, mostraremos historias reales sobre voluntarios, entrevistas a personas insignes que han establecido la pauta de la significancia de ser voluntario y la trayectoria histórica de cómo surge este concepto, del por qué tenemos la necesidad intrínseca de ser voluntarios y cómo esto aporta experiencias positivas para nuestro desarrollo personal y profesional. El querer ser parte de lo que nos hace acercarnos a nuestra humanidad desde un punto de acción más realista, desde nuestros propios entornos de convivencia, es lo que nos hace humanos. A 25 años de una propuesta de descentralización para Bolivia. Curiosamente en Bolivia la población rural estaba excluida de los distribuida de los municipios y el municipio es la base del estado y resulta que eso venía desde la colonia. En la colonia las ciudades eran solamente para los españoles y descendientes de españoles. Para los indios, porque así les decían, estaban los corregidores, no podían o no eran reconocidas sus autoridades. Como consecuencia de que en la guerra del Chaco, la mayor parte de los combatientes, habían sido los llamados indios, se tomó conciencia en el país de que ellos estaban siendo marginados del estado y de la economía. Porque se seguía practicando el trabajo obligatorio gratuito para los dueños de las haciendas. Y llegué a la conclusión de que la reforma agraria estaba inconclusa, la revolución nacional estaba inconclusa. Porque se había incorporado a los llamados indios a la economía, pero no enteramente a la política. Existía el voto universal, pero estaban fuera de los municipios. Entonces, de ahí nace la idea de ampliar la jurisdicción municipal a la sección de provincia, que es lo que yo planteo en un libro que se publica en 1990. Para desarrollarnos, lo esencial es que nos unifiquemos. Y estamos en ese proceso, históricamente, y yo creo que hacia allí estamos tendiendo, pese a que hay posiciones indigenistas, posiciones racistas, que nos perjudican. De eso también va a tratar su próximo libro, ¿cierto? El principal interés en mi vida ha sido cómo Bolivia sale del atraso, cómo se supera la pobreza y la miseria. Entre otras cosas, porque yo la viví de niño también, lo que es la extrema pobreza. Entonces, es increíble cómo países como China, que en 1950 tenía el 20% del ingreso por habitante de Bolivia, en este momento compite con Estados Unidos, nada menos. O Corea, que tenía el 25% del ingreso de Bolivia, es ahora una potencia económica. Mientras nosotros seguimos y seguimos atrasados. Entonces, mi investigación está dirigida a eso, a ver cómo podemos de una vez superar el desarrollo, el subdesarrollo, perdón, y que todos los bolivianos vivan bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!